...de la universidad autónoma de Querida. Les suplicamos de la manera más atenta mantener sus teléfonos en lugares atarrados durante todo el proceso por respeto a nuestros artistas. Asimismo, les recordamos que el uso de coloradillas está permitido únicamente sin flash. Su atención, por favor, esta es primera y apagada, primera y apagada. Para nosotros es de verdad un enorme orgullo poder decir, según la taticada del comunicador de la edad física que nos voy a presentar, que técnicamente todo el semestre está cubierto para una actividad que inició el semestre anterior y que gracias a la conferencia del público y desde luego de los mundiales amigos y conocidos de nuestros artistas universitarios, se está cometiendo que hay un programa que esperemos que independientemente de las administraciones y que independientemente de los procesos que tiene la universidad, se queden para Querétaro, para ustedes y para sus alumnos, que es el programa Miembros del Concierto, que pues inicia formalmente esa tarde con un concierto muy especial. Y platicarles, a propósito de este concierto, que la Facultad de Regresarles de manera tradicional realiza bienvenidas a los estudiantes de la Facultad de Regresarles. Algunos deciden agotar huevos con calma, a los compañeros nuevos, otros deciden curarlos y hacernos correr por el centro de las campanas, pero nuestros compañeros de la edad de música que parece que son un poco menos matados con las novatadas y las bienvenidas, decidieron hacer una de las cosas que mejor hacen, y eso está. Decidieron dar la igualdad a los compañeros del Congreso y decidieron iniciar con este programa de miércoles de concierto para las sesiones estrellas de este primer concierto y uno de ellos que se presentó en la web de miércoles de concierto. Esto es el edificio con el coordinador de la edad de música, el licenciado Ismael Vázquez Ibero. Les pido por favor un fuerte aplauso. Y el maestro encargado del concierto de esta tarde y de todos los alumnos que se van a presentar en este escenario es el maestro Juan López Ibero, para que también les pido por favor un fuerte aplauso. Y pues bueno, vamos a hacerle la palabra a los que se están organizando en este concierto con el que iniciamos con las actividades informáticas de música, que es el Presidente de la Academia de Cédrica Cabrera. Y manidencia Ismael, sin ustedes quienes en los manos van a decir. Muchas gracias a mi queridísimo amigo y compañero y licenciado José Patiño, comentador de la institución cultural. Es un placer estar aquí con ustedes, es un placer recibirles. Ya lo mencionó en su momento nuestro director, el maestro en arte Vicente López de la Academia de Cédrica. Los privilegiados somos nosotros en tener a estas personas interesadas en el arte, interesadas en la facultad de Bellas Artes les aseguramos que no se van a permitir como bien se mencionó vendrán procesos en los que tenemos que participar pero esto va a perder el arte se tiene que mantener el arte tiene que seguir difundiéndose fuera de las aulas de Bellas Artes este es un anhelísimo de sus recintos tendremos también participaciones fuera del estado el programa de viento de conciertos se ha llevado a los lugares hemos de lograr que mucha gente se convierta hacia el arte, hacia la música que la ama y que sea sencilla sean bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras del ingreso igual a sus familiares siéntanse felices, a gusto, confiados en que están en el mejor lugar y en especial dedicar también este concierto a un familiar muy cercano de una de sus compañeras al abuelito de él de Isabel Aida de Pérez para él dedicar este concierto también que de seguro lo va a estar disfrutando desde allí muchas gracias y lo deseo muchísimas gracias y nos vamos a pasar a este concierto porque la universidad es diversidad precisamente este espacio comienza este miércoles con la Universidad de Emprendades Culturales les pedimos a todos ustedes que nos están acompañando esta tarde aquí en la boca de los canales podría serخرos por la Facultad de las Artes desde hace 61 años y hoy casa de los Miércoles del área de Música y los fines de semana de la Compañía Universitaria de Teatro que permanezcan pendientes de nuestras redes sociales tan con Facebook como Twitter y también de lo que estaremos publicando en la facultad para que ustedes entiendan todas las actividades que se estarán desarrollando porque lo que decimos de este espacio está abierto de martes a domingo con actividades de los alumnos, para los alumnos, de los alumnos y maestros para la sociedad de edad. Con esto quiero darles también la oportunidad a la maestra Carmen Euriza Sánchez que es la pianista acompañante y que tiene una labor muy especial siempre en todos los conciertos cuando tiene que acompañar con el piano a los de nuestros pobres artistas, porque tiene que desarrollar con artistas diferentes durante muchas horas a día además de las largas horas de estudio que ella tiene que desarrollar en su propia casa para poder realizar esta dupla siempre increíble que se hace entre un artista que está cantando y que no está acompañando al piano así que por favor vamos a recibir también en este escenario un fuerte aplauso a la maestra Carmen Euriza Sánchez que es quien está acompañando al piano y con eso estamos dando inicio a este primer concierto a este adicional concierto de mi vida por parte del programa miércoles de concierto de la Facultad de las Artes sean ustedes bienvenidos, por favor mantener apagados sus técnicos celulares por respeto a los artistas que se preparan día a día en largas horas para poderles presentar programas de calidad en este escenario si no los quieren apagar porque están esperando alguna llamada importante ponernos el nodo de vibrador y si reciben una llamada, hacerlos el favor de retirarse del recinto por un momento, terminan la llamada y regresan insisto, por respeto a los que se preparan día a día por convertirse en artistas de calidad para ustedes y para evitar distracciones, las fotografías que sean sencillas dicho lo anterior y agradeciendo también a Juan Rodríguez ayer a las alturas que dejó este auditorio nos dejamos en este escenario con nuestros alumnos con los alumnos del maestro Pablo Lesma y que son de la licenciatura de Música de la Facultad de las Artes su atención, por favor, esta es Tercera Llamada Tercera bienvenidos, comenzamos Buenas noches, la primera canción que me voy a contar se entula en el misterio de la vida yo te canto de noche ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches Yo soy Ayer Ortiz y les voy a centrar un bit ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No te da, no te da, no te da, no te da. No te da, no te da, no te da. E mi es triste, y mi es verdad, en mi es verdad, con el amor, con ti. Con por ti, con por ti. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Woo! Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se fue mexicano cuando es para ti. Mi cantar es yo de fantasía, mi cantar es yo de fantasía, mi cantar es yo de fantasía, mi cantar es yo de fantasía. Gracias. Granada, tierra ensangrentada, en talleres de coros, que se ve el grupo de los nuevos monos, de sueño rebelde y gana, y tal como es. Mi beso, de boca, de grana, rosa, danzada, en mi boca de amores. Granada, manora, cantada, en tantas preciosas, tengo una rosa que la gente entraba de rosas, de rosas de suave fragancia, que dieran malo a mi gente no es. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Granada, tu tierra está llena de lluvia de... Amén. 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 Tiene la presidencia del maestro Mandre del Esma a cargo de sus cantantes, para que también les pido un fuerte aplauso. Y con esto que damos inicio a las actividades del área de música aquí en el auditorio Esperanza Cabrera. Los esperamos el próximo miércoles para otro miércoles de concierto. Y desde luego les agradecemos mucho su presencia esta noche. Esperemos que la hayan escuchado muchísimo y nos encontramos en todas las actividades que hemos preparado para ustedes. Hasta la próxima. Gracias.